La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se pasea con su nueva pareja por la capital después de someterse a su primer retoque estético, un aumento de pecho. Visiblemente recuperada, Julia Janeiro ha reaparecido presumiendo de nuevos atributos y de nuevo amor, el futbolista Alex Balboa, con el que ha rehecho su vida sentimental meses después de su ruptura con Brian Mejía. Lejos de esconderse, aunque visiblemente incómoda, con la expectación mediática que despiertan cada uno de sus pasos, la hija de Jesús Janeiro disfrutó con su nuevo novio de una jornada de lo más entretenida, con amigos, en la que pudieron pasear su amor por las calles de la ciudad como cualquier otra pareja de enamorados. Demostrando que su relación con Julia está más que consolidada, el futbolista se dirigió a la casa de su novia para reencontrarse con ella después de varios días concentrado con la selección de su país, Guinea, y muy discreto evitaba confesar cómo marcha su noviazgo o si ya ha podido conocer a sus suegros.